Ahí viene, ahí viene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ti cabrones! ¡Ábrele, ábrele! ¡Tú no santo! ¡Vamos! ¡Abrele, se mueva! ¡Agarra la leche! ¡Ya wey! ¡El gansito! ¡Las sabritas! ¡Ya tengo las sabritas! ¡Ya tengo las sabritas! ¡Apúrate cabrón! ¡El gansito, el gansito! ¡Apúrate wey! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, que falta! ¡El gansito! ¡Esto va a quedar pronto gente! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Rápido, rápido! ¿Cuánto es? 45 ¡Rápido! ¡Todo está abajo! ¡Todo está abajo! ¡Todo está abajo! ¡Apúrate! Tranquilo gente, no pasa nada, no pasa nada ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Buenas noches!